Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Su amigo Erwin Areiza Guribe les da la más cordial bienvenida a su programa Campestre TV. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un proyecto muy interesante que ha crecido inimaginablemente de un restaurante, Alma Verde, muy conocido para ya muchos de todos ustedes. Y pues el día de hoy nos acompañan dos representantes del restaurante, dos fundadores de este interesante proyecto, Alma Pérez, a quien les doy la más cordial bienvenida. Hola. Y bueno, también nos acompaña Leonel Valencia, quien con él platicaremos más adelante. Y bueno, pues entrando en materia, nuevamente bienvenida aquí a tu casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, pues coméntanos, Alma Verde, un proyecto que vimos que creció muy rápido, donde ya se están expandiendo, donde hay futuros proyectos. ¿Qué es Alma Verde? Alma Verde, más que nada, es un estilo de vida. Yo creo que Alma Verde es tratar de regresar a comer como comíamos antes. Lo que estamos tratando de fomentar es el que la gente hoy en día puede interactuar con los superfoods. Los superfoods es comida que son superalimentos que los consumían en nuestros antepasados. Y qué padre que hoy en día podamos comer como comíamos antes, con productos como la espirulina, con productos como la maca, el polen, todo eso. Son productos que, como tú bien comentas, lamentablemente en la actualidad muchos hasta los desconocemos. Sí, nadie los conoce. Y pues está padre que en Alma Verde ahorita estamos tratando de que la gente los vea como muy comunes, que vuelven a empezar a interactuar. Entonces, estamos tratando de que la gente se acerque un poquito a ellos. Manejamos también lo que son jugos prensados en frío. Estamos manejando una terapia anticancerígena que está basada, la hizo el doctor Gerson. Entonces, nuestros jugos son un poco diferentes a los demás, ya que son jugos que se prensan en frío. No sé si... Explícanos mejor porque la verdad luego estas cosas son complicadas para los que no estamos en el sector gastronómico. Son unos jugos que se van haciendo en una prensa hidráulica. Esta prensa no contiene nada de aspas ni nada de calor, por lo que las vitaminas, las enzimas, todo va a salir intacto. Entonces, pues es más fácil. Se está tratando de promover una alimentación a nivel celular, por lo que te tomas el jugo, pues este jugo no tiene nada de fibra. Entonces, el jugo va inmediatamente, íntegro al estómago, como no tiene mucha fibra, llega, se va directo a la célula. Tratamiento a nivel celular, es alimentación a nivel celular. Fíjate que muy interesante lo que comentas porque en algunas ocasiones hemos platicado con nutriólogos y les hemos preguntado y cuestionado en relación al consumo del jugo en tiempo también, ¿no? Porque luego se habla de que un jugo que se elabora, se produce, si se consume después de un determinado tiempo, pues ya no brinda el suficiente nutriente a nuestro organismo, ¿no? Pero qué interesante que ahora, más allá de los nutrientes, estén trabajando en un proyecto que atienda un problema que, como bien sabemos todos, pues afecta a muchos de los seres queridos que todos tenemos, ¿no? Que es el problema. Ajá, aparte también, por ejemplo, Alma Verde, tratamos de hacer todos los productos que manejamos aquí son 100% naturales. Tenemos un menú muy amigable para todo tipo de personas, ya sea que sean intolerantes a la lactosa, ya sea personas que sean intolerantes al gluten, para cualquier tipo de persona es súper amigable. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro menú vegano que nosotros preparamos nuestros propios quesos que están hechos a base de nuez de la India. Manejamos también lo que es smuris, pero no tenemos nada de jarabes, no usamos ningún tipo de conservador, o sea, es todo 100% natural. Entonces, es... ¿Pudieras definirnos, con unas pocas palabras, la diferencia entre los restaurantes tradicionales y ustedes? Ok, pues Alma Verde creo que es muy diferente a los demás porque hemos roto un poco todo lo que significa un restaurante. Es como hemos ido un poquito entre el contracorriente, hemos roto con todos los estereotipos. Por ejemplo, pues mi esposo y yo empezamos con este proyecto y es como algo así que, pues ni siquiera somos chefs, no somos restauranteros, no tenemos ni siquiera la mínima idea de qué es un restaurante. Entonces, pues todo lo hemos ido aprendiendo poco a poquito. Y yo creo que Alma Verde es como una casa. Pues no sé si se han fijado todos los que nos hayan visitado, pues las tazas son diferentes, los platos son diferentes. Todos los chicos que trabajan ahí son muchachos, son jóvenes, que en realidad ni siquiera son meseros. O sea, es la primera vez que trabajan ahí y que es la primera vez que trabajan en su vida. Estos niños, entonces es como un trato muy diferente, muy cálido de hola chicos, de verdad viene siendo una casa Alma Verde. Yo así lo veo como... Fíjate que para que todos aquellos que no lo conozcan, yo ya tuve la oportunidad de estar ahí con ustedes y muy recomendable, por cierto. Pues ahora sí que vamos a poner en pantalla también las ubicaciones, las direcciones, los teléfonos. Si tienen también alguna página en redes sociales, pues de igual manera la vamos a hacer de conocimiento del público. Y pues ya saben ustedes, tienen una opción más, les deseamos de verdad mucho éxito. Y ahora por cuestiones de tiempo, pues vamos a robarle el tiempo a Lionel para que nos platique un poquito más sobre el proyecto. Muchas gracias Alma. Gracias a ti. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con Leo. Y pues le vamos a preguntar lo que se nos pasó a Alma, precisamente muy importante. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo inicia? ¿Cuáles fueron las inquietudes que los motivaron ustedes a desarrollar un proyecto de esta naturaleza atípico a lo que tradicionalmente se vive o se cuenta en esta ciudad? Pues mira, Alma Verde nació más que nada por la necesidad que cayó hoy en día de la alimentación en la ciudad como es Tijuana, que es una ciudad muy dinámica y a veces no tenemos tiempo de comer o tan saludable o ir a comer en casa por las distancias. Entonces por ahí empezó a nacer esa necesidad de mi esposa y un servidor. ¿Ustedes tenían conocimientos de la cocina? O sea, nosotros íbamos al gimnasio y comprábamos fruta, verdura, hacíamos nuestros propios jugos, pero era demasiado el tiempo. Entonces amistades de nosotros se acercaban y les preguntábamos si pagaban por un jugo o por una alimentación sana y rápida. Y así bastantes personas me empezaron a comentar que ellos pagaban porque no tenían ni tiempo de poder comer ese tipo de alimentación. Entonces ahí empezó a surgir el proyecto. Oye Leo, pues entonces, ahora sí que en conclusión, este proyecto que por lo que comentan ambos, pues es diferente, es algo innovador, es algo que se ha reflejado en el éxito que han tenido. ¿Qué? ¿Qué sientes tú? Más allá de lo que nos comentó ya Alma, ¿qué sientes tú que le aporta a nuestra ciudad, a nuestra Tijuana, a nuestra gente? ¿Qué oportunidad te da a ti de desarrollar esta idea, este proyecto tan importante? Pues primero, muy contentos de poder aportar, yo que soy de aquí de Tijuana, aportar primeramente salud a la ciudad, empleo, que ya más que ahorita tenemos ahora de 80 empleados, durante estos dos años hemos creado. Lo que estamos aportando también es el consumo local, tanto nosotros como empresa consumimos en la localidad de Tecate, el Betabel, los quesos en Ensenada y algunos otros productos aquí en Tijuana también. Y parte también un poco en San Diego, por la calidad que manejamos, pero ya estamos tratando de consumir más en Baja California, ¿no? Para el apoyo de todo, que pues a todo beneficia, no estar, que nuestros finanzas se queden en el estado. Y más que crear los empleos, es crear de verdad una familia dentro del restaurante, ¿no? Y eso obviamente el comensal lo percibe cuando se le atiende. Sí, porque en muchos de los casos, lo hemos visto, hay proyectos importantísimos, desarrollo de negocios que, bueno, se ven a simple vista que van a tener éxito, pero muy importante es el trato humanitario que se da dentro de la colaboración de todos los compañeros y pues los felicitamos. Muchísimas gracias por la invitación del Grupo Campestre. Muchas gracias por su invitación. No, pues la verdad les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Alma, Leo, les deseamos mucho éxito y que nos platiquen cuando tengan otro proyecto en puerta para que la comunidad lo conozca. Claro que sí, con mucho gusto. Y tenga esa oportunidad también de acudir. Y pues ya saben ustedes, vamos a estar pasando en pantalla las direcciones, los teléfonos, la página en sus redes sociales para que ustedes puedan conocer, acercarse, hacer alguna reservación. Así es, con mucho gusto. Y pues nos vemos en la próxima. Gracias por sintonizarnos en su casa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.